Ya estamos de regreso. Este miércoles en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños se realizó la firma de un convenio entre Centros de Simuladores para la Educación Médica de Nicaragua y Argentina con el propósito de crear un mecanismo de intercambio y colaboración entre los dos centros. El acuerdo tendrá vigencia por un año y posteriormente se renovará si el interés es de ambas partes. Crónica TN8 Un espacio de cooperación que nos permitirá desarrollar junto con el Centro Simuladores las capacidades que se requieren para impulsar y cambiar el paradigma de la enseñanza médica en Nicaragua. Impulsar planes de desarrollo en oferta académica que incluya el intercambio de docentes y estudiantes de ambos centros, analizar y compartir experiencias referentes a las funcionalidades de los equipos de simulación y capacidad instalada de cada uno de los centros, realización de cursos de instrucción especializados in situ, promover la difusión de la simulación médica, promover la difusión médica.